Mi gente, bienvenidos, bienvenidos nuevamente al show más picante, pero edificante que hay en YouTube. Picante, pero edificante de show. Hoy tenemos una persona muy especial, mi hermano, parte de todo este proyecto de picante, Rubinsky, R.B. Gay. Papá, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es un placer para mí estar aquí, como siempre. Lo disfruto mucho y fue buena data. Vamos a lo que vinimos, ya la gente sabe. Sí, queremos hablar un tema hoy. Tenemos un tema hoy que esperamos algún día terminar de hablarlo. Es bueno. Esperamos, tenemos esperanza, pero está difícil, como tú dices. Rubinsky, ¿cuándo se va a acabar la religiosidad? Esta es una pregunta que, al igual, que tiene la misma respuesta que la paz mundial. Es verdad. La misma respuesta que la paz mundial. Yo creo que no habrá paz. Porque la Biblia dice, cuando digan paz y seguridad, viene... Es una batalla porque la religiosidad es algo que se escapa de la mano del ser humano. Yo creo que un ser humano por sí mismo no puede acercarse a Dios de manera natural, de manera genuina, de manera humilde. Creo que la religión condiciona al hombre a creer... ¿Tú crees que la religión limita a los hombres? Yo creo que, en cierta parte, sí. Te decía, a ver, me explico. Ajá. Como la religión es un sistema organizacional... Sí. Tiene como sus rudimentos, sus estatutos, sus ritos para acercarse a Dios. Y trata de ganarse el favor de Dios a través de las cosas que hacen. Sin embargo, nosotros ya tenemos el favor de Dios. Sí. Sin tener que hacer los ritos y las cosas así. Entonces, creo que eso es lo que condiciona al hombre y, en cierta manera, manipula un poquito la condición del hombre frente a Dios. O la manera del hombre ver a Dios. Yo tengo un amigo que yo respeto mucho, quiero mucho. Un poquito controversial es él, pero es una persona que yo le tengo mucho respeto porque yo sé de dónde él viene y sé sus orígenes y siempre va a tener mi respeto. Mi hermanito Jairo Gamaliel. Gamaliel. Claro. El rabino. Gamaliel, hicimos un live en estos días, estaban hablando, no me acuerdo ni de qué, creo de lo de la terrestre, de qué sé yo qué, del matrimonio. Yo no me acuerdo de lo que estaban hablando. Ok, ok, ok. Y Jairo dijo algo que a mí me llamó la atención. Jairo dijo, el mundo, el mundo, porque él habla así, él habla así. Entonces, el mundo. Tal cual. El mundo va, el mundo va ya por el iPhone 11, pero los evangélicos todavía están preguntándose que si la falda es pecado, que si esto, que yo qué, que el otro, que el otro. Entonces, él lo que quiso dejar dicho es que el mundo ha avanzado muchísimo. Claro que sí. Vamos a decir que nosotros somos antagónicos al mundo. Vamos a ponerlo de esas. Somos enemigos del mundo. Bien. O estamos compitiendo con el mundo por la salvación de la gente. Por el reino. Exacto. El mundo quiere que la gente se pierda, nosotros queremos que la gente se salve. El mundo va muy avanzado a nosotros. Nosotros seguimos discutiendo por lo mismo desde hace 60 años, hermano. Yo creo que la religión adopta de manera muy, muy fuerte las costumbres humanas. Y hay un pasaje bíblico en el libro de Colosense que dice que nadie se engañe por medio de hueca filosofía. Y su teneza según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. Conforme a los rudimentos del mundo. Exacto. Y no según Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad y nosotros estamos completos en él. Yo creo que la religión encierra al hombre en los rudimentos y en las costumbres, ignorando totalmente la benevolencia de Dios y el sacrificio que Jesucristo hizo. Dice más adelante esa misma carta, creo que en el capítulo 2, que ciertamente hay sabiduría en algunas abstenciones que se hacen en la gente. Pero no tienen. Pero eso no tiene ningún, eso no te suma nada. No, y dice que no tiene ninguna eficacia contra los deseos de la carne. Contra los deseos de la carne. Es decir, por ejemplo, estamos viviendo en carne propia el fenómeno real de los rabacucos. Gracias al Señor lo hemos cogido a chel. Claro que sí. ¿Entiendes? Que no lo hemos cogido en serio. Incluso la gente del mundo que lo ve, lo ve como gente como que... Que tienen problemas. Que tienen problemas. Entonces no lo toman en serio. Pero fíjate este asunto de los rabacucos. Mi hermano, por más que tú te tapes el cuerpo, por más que tú hagas todo lo que tengas que hacer, por la mañana, si tú te es la carne, y aunque no te es la carne, por la mañana, cuando tú te despiertes, la carne se despertará primero que tú. Es correcto. Es correcto. Es correcto, es así. Tu enemigo se levantará primero que tú. Es correcto. Entonces tú vas a tener la misma tentación. Y a veces esa gente tiene más tentaciones que uno. Porque oye, hay uno... De hecho yo creo que el morbo es mucho mayor. Es mayor, porque oye el morbo de Felipe Soporte, en un video que yo subí ahí a mi Instagram. Oye, ¿cuál es el morbo de ellos? Oye, oye la batalla de ellos. Que la siel... Entonces, dígame, ¿cómo una sielva de Dios te va a mandar una novia? Una nota. Una nota de vos. Y yo dije, sí, profeta. O sea... Sí, profeta, usted sabe que... ¿Cómo que él tiene que mandar una nota de una mujer de Dios? Amén, profeta, alaba, Cristo viene pronto, transformado en otra dimensión. ¿Por qué? Porque si algo ha hecho la religiosidad, mi hermano, es quitarle a la mujer su capacidad de ser femenina. Eso es correcto. Le ha quitado eso, mi hermano. Y es una guerra increíble. Le ha quitado al hombre, a los que están inmersos en esa secta o en ese movimiento, la capacidad de ver a su prójimo con la semejanza con la que Dios le creó. Le ha quitado al hombre la capacidad de ver a su prójimo y considerarse a sí mismo. Cuando la Escritura dice, si alguno que vio a alguien cometer en falta, ¿verdad? A reprenderle o amonestarle con mansedumbre. Y considerarte a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, a mí me resulta muy difícil comprender cómo ellos pueden llamarle, insultar a la gente, decirle perro, decirle... Bueno, en la Biblia dicen, no le llames fato a tu hermano. Exacto. Pero a mí me llamó la atención una nota de algo que te... ¿Tú la puedes poner? ¿Tú te debes poner aquí? ¿Tú qué te dices? Tú puedes poner. No, no estoy seguro. No, porque eso no es nada. No se ve el nombre de la persona. ¿Entiendes? Es una voz de un varón que está hablando. Vamos a ver. Oiga lo que dice este varón. Oiga que está yo. Esto es una cosa increíble. Cuando yo escuché esto, yo realmente dije, guau. El varón de Zabacuco. El varón de Zabacuco. Dios le bendiga, mis santos hermanos. Estamos aquí para corregir las cosas que son malas y las cosas que a Dios no le agrada, corregirlas con espíritu de mansedumbre. Amén. Sin ofendernos. Ya yo recibí corrección de Dios, mis hermanos. No podemos ofendernos. Ahora, si usted le va a decir perro o cerdo a una persona, dígaselo por la Biblia, pero sin ofensa. Conforme a la Biblia, que ella sepa o que él sepa que hay una perro. O sea, por la Biblia yo te puedo decir perro. Y sin ofensa. Y dijo, y sin ofensa. Como que existe manera de que tú le llames perro a alguien sin ofenderlo. Eso es como, como este señor, no puedo decir la palabra que él usó, pero voy a usar otra palabra. Este señor que dice, que le dice, dígale, mire, con todo el respeto que usted se merece, hijo de su que si yo que madre. Ay, padre asanto. Dígale, no que no falte el respeto, hijo de su que si yo que madre. Ay, Dios mío, padre. Como que existe manera de que no se ofenda. O de que no le falte el respeto. Pero a mí lo que me llama la atención es por la Biblia. O sea, realmente, mira, la religión tiene esa capacidad de ser flexible hacia el error. Hacia encaminarse hacia el error. ¿Cómo por la Biblia tú puedes justificar una ofensa a una persona? Explícame eso. La palabra de Dios dice que nosotros seremos juzgados por cada palabra ociosa que hayamos dicho. Y eso no solamente habla de palabras descompuestas, sino de cualquier tipo de palabra ociosa, conversaciones calientes, lo que sea, tú sabes. Entonces, a mí me resulta contradictorio ver cómo personas que suponen estar en santidad pueden tener un vocabulario de esa manera. Al menos en ese sentido. Porque yo no soy, en cierta forma, yo no soy tampoco un ejemplo, porque yo en una de mis canciones digo algo que fue grosero. Sin embargo, creo que fue atinado para el momento. Entonces, es un asunto en donde ellos se contradicen a sí mismos de su vida, de lo que ellos practican y de lo que la Biblia realmente dice. O sea, hay un principio. Todo el que ha estudiado el Antiguo Testamento a profundidad, ha estudiado la cultura hebrea, sabe, que la base del decálogo, de los diez mandamientos, es un... El decálogo está guiado por un espíritu integral, es decir, cada mandamiento complementa al otro. Para tú cumplir la ley, tú no puedes cumplir nueve mandamientos. Claro, no puede ser parcial. Entonces, eso hace que la ley sea íntegra en ella misma. ¿Qué sucede con todo eso? Que tú no puedes cumplir un mandamiento y deja de cumplir otro. ¿Me entiendes? Básicamente, eso es lo que le... Lo que quieres a decir. Como dijo Jesucristo, como que el que hace ese... Es transgresor de la ley, pues es transgresor de toda la ley. Exacto. Exactamente. Llame, por ejemplo. Entonces, cuando Cristo dice... La ley se resume en esto. Ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo que me estás revelando, como la ley o los diez mandamientos están basados en mi relación con Dios y mi relación con mis semejantes, lo que Cristo me está diciendo, de una u otra forma, es que mi relación con los demás manifiesta y revela el tipo de relación que yo tengo con Dios. Es correcto. Entonces, si yo presumo tener una relación buena con Dios, si yo presumo tener una vida espiritual correcta, y le vivo diciendo, perro, celdo, el... A mis prójimos. El galipote de Rubinky. Entonces, yo no estoy realmente... En el grupo, hay uno que me dice, Rubinky, Rubinky, arrepiéntete, Rubinky. Esos rasas son del diablo, Rubinky. Yo me río muchísimo con todo ese grupo. Entonces, si tu vida espiritual o si tu relación con Dios es pacífica, tú vas a tener paz con tus semejantes, tú te vas a llevar bien con tus semejantes. Otra cosa que yo también veo en estos tipos de movimientos es que te aíslan. Sí. Este tipo de movimiento, no solamente el de los rabacucos, sino cualquier secta, te aísla y te saca del lugar donde tú puedes ser, donde puede ser efectivo el ejercicio de la ley, o mejor dicho, el ejercicio del evangelio en el lugar donde tú puedes ser como más efectivo. ¿Qué es lo que a ti más te duele de lo que tú ves de estos movimientos religiosos extremos? ¿Qué es lo que a ti? Que tú lo ves y tú dices, wow, me duele. Bueno, como las personas son manipuladas y pierden la gran parte de su vida y luego ellos se dan cuenta como perdieron su vida y fueron, y en todo ese tiempo que estuvieron ahí estaban siendo manipulados y no estaban realmente ejerciendo la labor que Dios nos ordenó a todos que ejerciéramos, que es el hacer discípulos, el predicar el evangelio del reino, el amar a los demás. Por ejemplo, en la parábola del samaritano, del buen samaritano, cómo ese buen samaritano toma a una persona que está herida, va, la limpia, dice yo pago y vuelvo y si hace falta algo, yo pago. O sea, esa capacidad de relacionarte con la gente y de mostrar a Dios, estos movimientos privan de ese privilegio. Para terminar, te hago la siguiente pregunta. Recuerda, las personas que están activas viendo este video en vivo, porque este video también hay muchas personas que lo están viendo en vivo, hay personas que lo van a ver grabado y hay personas que lo están viendo en vivo, recuerde mandarnos su usuario por Super Chat. Al mandarnos su usuario por el Super Chat, le vamos a estar dando un mention bacano. ¿Verdad? Sí. Claro que sí. Así que dé su mention y mande su saludito a todo el que usted quiera. Por el Super Chat corrupto. Que no se te... Para terminar, Rubinky, respondamos la pregunta inicial del video. ¿Algún día se acabará la religión y la religiosidad y esa vida mala? Sí. ¿Cuándo? Cuando Cristo sea manifiesta. Dice que lo corruptible será transformado en algo incorruptible. La palabra de Dios dice que los cimientos de los hombres serán conmovidos y que todo lo movible será removido y sustituido por lo inconmovible. ¡Nazgo aquí! No, no, no. Dios te va a bajar a pesar. Te va a bajar a pesar. A mí me están atacando mucho porque dicen que yo me estoy burlando de una manifestación. ¿Es una manifestación del Espíritu? No creo que sea una manifestación. ¿El mal uso de las lenguas es una manifestación del Espíritu? No. La palabra de Dios dice que si no hay un intérprete que no se hable lengua que se hable para sí mismo. Entonces, suélteme en banda. Míreme. Pero eso es la Biblia. Esa no es mi opinión. Esa es la Biblia. No es mi opinión por si acaso. Si usted tiene algún problema con eso, vaya a la Biblia y lea. Ricky, yo creo que aunque no podemos eliminar la religiosidad en el sentido negativo porque la religión no es mala. Tiene un componente muy bueno. Exacto. Tiene un componente muy bueno. La religión básicamente lo que es religión, religión no es mala. Lo que es malo es ese comportamiento que la gente asume frente a ella. De querer manipular a otro con ella, de querer hacer la religión tu Dios. Claro que sí. La religión y Dios son dos cosas muy diferentes. Y la relación que te genera, la manera de tú ver a Dios a través de la religión es muy distinta de la manera de la que Dios es realmente. Esa sí. Eso es básicamente lo que es. Entonces, te decía que yo creo que no podemos eliminarla del todo, pero yo creo que podemos transformarla en el tiempo y hacerla más potable para todos. Porque realmente, hermano, por más que esa gente quieran presumir de que ellos tienen una verdad, la realidad es que eso no... Es el evangelio que ellos viven, que ellos tratan de vivir porque ellos no lo pueden... Es insostenible. Es imposible que ellos puedan satisfacer al Dios, al cual ellos le sirven. Es correcto. El Dios al cual ellos predican que no existe, existe en la mente de ellos y en su ignorancia. Claro. Pero básicamente es imposible que ellos lo puedan hacer. Y es insostenible porque cuando digo que es insostenible no estoy hablando en términos económicos, estoy hablando en términos de las consecuencias que se suponen deben manifestar los que creen en Jesús. Ese río de agua viva, esa alegría, ese gozo, ese amor por el prójimo, esa manifestación del Espíritu Santo real que es el fruto del Espíritu, que no tiene nada que ver con la ropa sino con el gozo, con el amor, con la benignidad, con la bondad y con todo ese tipo de cosas, no manifiesta. O sea, este tipo de movimientos no manifiesta. Una pregunta, Rubén, que cuando la Biblia habla de las manifestaciones del Espíritu, ¿a qué se refiere? Porque esa expresión per se no recuerdo haberla leído en algún momento. Bueno. Manifestaciones del Espíritu. Bueno, eso, a ver, te voy a decir lo que... Porque cuando yo hago un video de parodia, porque no es ni siquiera un video, o sea, la gente dice, tú te estás inventando un personaje que se está burlando de Dios, yo estoy parodiando cosas que gente real hace. ¿Me entiendes? Entonces, ellos dicen, tú te estás burlando de las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo lo que creo es que nosotros hemos, de alguna manera, sustituido la palabra manifestaciones del Espíritu Santo a llenura del Espíritu Santo. A llenura. Y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver esencialmente con gente brincando, saltando y cayendo. No, en ninguna manera. No es que estamos en contra de eso, puede ser así. Pero no, pero te voy a decir la clave. La manera de tú identificar a una persona llena del Espíritu, ¿de qué Espíritu? Del Espíritu de Dios es conociendo el carácter de Dios. Entonces, una persona que refleje el carácter de Dios es una persona que está llena del Espíritu de Dios. Entonces, no deberíamos estar hablando de manifestaciones del Espíritu refiriéndonos a gente balbuceando palabras, a gente brincando y cayéndose. Deberíamos estar haciendo referencia a el fruto, porque eso es lo que la Biblia me dice. El fruto. El fruto del Espíritu. Manifiesto es el fruto del Espíritu. Es correcto. Y si tú te pones a dar cuenta, es igual que el mandamiento, es integral. Exacto. Es el fruto, no los frutos. Exacto. Entonces, el fruto es como que tiene amor, benignidad, bondad, tiene templanza. ¿Entiendes? Entonces, todos estos componentes se evidencian en la vida de una persona que está llena del Espíritu Santo y que evidencia el fruto del Espíritu. Así es, así es. Mi hermanito Rubinky, vamos a terminar aquí este video. Queremos saludar de manera muy especial a todas las personas que van a estar viendo este video y se van a estar gozando con este video. Mi hermanito El Goldi, Felipe y Soporte. Todos los chicos del grupo Vestimenta Santa. Oye, ¿cómo se llama el grupo? Vestimenta Santa, aleluya. Mi alma te alaba. Sí, Vestimenta Santa. Aquí la veo. Vestimenta Santa, así se llama. Oye, qué gloria, qué gloria. Terminamos aquí, señores. Muchas gracias, muchas bendiciones. Recuerden suscribirse a nuestro canal. Aquí está el canal de Rubinsky, aquí en el título del video. Entre, suscríbase también. Gracias a todas las personas que nos están apoyando en el Super Chat por todas las vías. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Gracias por estar pendientes y active las notificaciones, que no se le olvide. Bendiciones. ¡Dios mío!